Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 73. El cambio. Evidencias de sobrenaturalidad, parte 5. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si, cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 20 y 21. ¿Cómo se comportan los perros? Ladran. Corren. Mueven la cola. Huelen todo lo que encuentran. Todos los perros del mundo se comportan de acuerdo con lo que son. Perros. Pero, ¿qué sucedería si un perro comienza a actuar como una golondrina? Sería muy extraño, ¿verdad? ¿Te imaginas que diera un salto desde un árbol intentando volar? ¿O que buscase comer pequeños insectos? ¿O que emigrar en otoño? Bueno, los perros no hacen esta clase de cosas. Los perros sienten, piensan, desean y actúan como perros. Todos los animales del mundo se comportan de acuerdo con su propia naturaleza. Los perros como perros, los pájaros como pájaros. Con los seres humanos sucede lo mismo. Todos actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza caída. El egoísta actúa con egoísmo. El orgulloso actúa con orgullo. ¿Pero qué es el cristiano? ¿Qué es aquel que clama tener otra naturaleza? ¿Qué es aquel que dice, tengo a Dios dentro de mí? He nacido de nuevo. Su naturaleza divina habita dentro de mi ser. Como dice 2 Pedro 1.4. ¿No debería en este caso existir una coherencia entre mi naturaleza y mis fantasías, mis gustos y mi comportamiento? ¿No debería considerar seriamente si hay en mí deseos, sueños y acciones que sean congruentes con la naturaleza que digo tener? El apóstol Pedro nos pone a prueba una vez más. En este pasaje, él dice que hay reacciones que son normales. ¿Soportar con paciencia cuando he actuado mal y me lo merezco? Y hay reacciones que son anormales. ¿Soportar con paciencia cuando he actuado bien y no me lo merezco? Es difícil encontrar una respuesta más sobrenatural que ésta. A nadie le gusta que lo oyeran sin razón. Nadie disfruta que lo difamen y digan cosas que no son verdad sobre su persona. Nadie aprecia que lo critiquen, juzguen y agredan cuando está poniendo todo de sí para mejorar una relación o una circunstancia. ¿Has tenido situaciones laborales donde te han perjudicado? ¿Donde has sido dejado de lado? ¿Donde le han dado preferencia a otro por amistad, conveniencia o venganza? ¿Te haría tu cónyuge sin merecerlo? ¿Te ha dicho cosas hirientes? ¿Discutís con frecuencia? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué es lo normal? Busca tu trabajo, renuncia. ¿Cambia de pareja, divorciate? ¿Qué dice Dios? Tú eres distinto. Yo estoy dentro de ti. Mira a Cristo. ¿No lo difamaron sus enemigos? ¿No lo escupieron sin razón? ¿No lo abandonaron sus mejores amigos? ¿No fue rechazado por su propio pueblo? ¿No lo condenaron a morir usando cargos y testigos falsos? Mira a Cristo. ¿Cómo reacciona Jesús cuando es tratado así? Dice 1 Pedro 2.23 Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Presta atención a esta frase final. Cuando Jesús era maltratado, hacía lo mismo que te está pidiendo a ti que hagas. Mirar hacia arriba. ¿Sabes algo? Hay momentos claves donde hace falta volver a hacernos la pregunta en el mismo día. ¿Qué quiero? ¿Quiero tener razón? ¿Quiero que se vindique mi nombre? ¿Quiero que reconozcan que me han herido? ¿Quiero un trato justo en el trabajo? ¿Quiero el dinero que perdí? ¿Quiero la reputación que me quitaron? ¿O quiero querer otra cosa? ¿Quiero disfrutar a Dios a pesar de que la situación no sea disfrutable? ¿Quiero verle y que Él sea suficiente? ¿Quiero su paz? ¿Quiero encontrar mi contentamiento en Cristo para poder morir a mi reputación, a mi egoísmo, a mi necesidad de ser entendido, comprendido o vindicado? ¿Sabes algo? Cristo murió por mí. No para que yo sufra por Él. Sino para que yo sufra en Él. Pablo lo dice claramente en Filipenses. Miro hacia arriba, mediante oración y súplica, y entonces sucede algo inexplicable, algo sobrenatural. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Has llegado a verlo? El regalo de Dios es mucho más que paz. El regalo de Dios es tu mente enfocada en lo único que puede satisfacerte. Cristo. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Rechazo el trato injusto con enojo y amargura? ¿O lo abrazo como una oportunidad para conectarme a Cristo y crecer en carácter? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambiosprofopedia.com www.cambios Nominee www.cambiosprof exploring